Vamos a analizar un poco ahora la opinión pública, la política, el análisis político. Vamos a convocarlo a Francisco Martinelli, analista político de proyección consultores, para ver cuáles son los últimos estudios, qué preocupaciones ven ellos en la gente, cómo está el estado de ánimo, cómo están los temas económicos en la cabeza de la gente o en la opinión de la gente. Así que conversemos ya mismo con él. Francisco Martinelli, analista político de proyección consultores. Néstor Sula, ¿qué tal? Hola Néstor, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Francisco, tengo aquí, recibí de parte de ustedes, ¿no es cierto? Una ficha técnica, un monitor de opinión pública nacional del 2 al 8 de mayo de 2024. La ficha técnica, bueno, está toda la descripción, 2.440 casos efectivos, y ahí empiezan a describir ustedes las preocupaciones de la gente. A la cabeza de todas las preocupaciones con el 56,7% está, decilo vos que sos el que armaste este trabajo. Está la inflación o la suba de precios generalizados de alimentos y otros tipos de gastos. En segundo lugar están los bajos salarios, en tercer lugar está la inseguridad, y recién en cuarto lugar están los impuestos o aumentos de tarifas. Lo importante de los primeros tres es que cada uno de estos está por encima del 40%. Si bien la inflación está en 56 puntos y viene bajando en términos de preocupación, salarios e inseguridad están altos y son dos que en particular vienen subiendo, más que nada los bajos salarios. Es decir, estás oyendo una contraposición entre la inflación, que era el principal problema del año pasado, los salarios estaban bastante lejanos de los primeros puestos, y ahora los bajos salarios están como segundo puestos y creciendo, o sea, están tomando un lugar cada vez más importante dentro de las preocupaciones de la gente. O sea que la gente está viendo que pese a que la inflación baja, el salario igual no le alcanza. No solo bajar la inflación va a mejorar la vida, sino se mejoran los salarios. Y eso es lo que estamos viendo directamente en la vida cotidiana, es decir, la inflación está bajando en términos intermensuales, es decir, si comparamos con diciembre, que fue la devolación, que fueron 25 puntos, ver ahora un 8,8% es una baja en la inflación. De todos modos sigue siendo alta, incluso es alta si lo hacemos en comparación interanual, porque si llegamos a abril del año pasado, sigue siendo más alta que en abril del año pasado, y los salarios no están aumentando al mismo ritmo que aumentaba el año pasado, están aumentando a un ritmo menor. Ya la devolación se comió gran parte del poder adquisitivo, y por eso aparece como uno de los principales problemas, en este caso puntual, como el segundo problema más importante, o que registran las personas de Argentina. Claro. Ahora, hay también descripciones de cuál de las siguientes opciones representa mejor la situación económica de su hogar. ¿Qué dice la gente de la situación económica en sus casas? Lo que estamos viendo es, yo creo que con este índice muy puntual, lo que se ve mucho es, hay un juego de la gente de Milley, para mí la gente que votó a Milley lo sigue respaldando, que esto lo responde en un sentido más de decir, que podés ahorrar por más que no puedas. ¿A qué me refiero? Porque lo que se está viendo es que está creciendo el valor de poder ahorrar, o sea, al menos que les alcanza para vivir, desde marzo a mayo. Yo creo, viendo la situación como está dándose en el embate político, que es porque están cerrando filas. Es decir, viendo que a Milley le están atacando de varios frentes, incluso se están planteando distintos gobernadores haciendo frentes en contra de Milley, incluso hoy en día están dudas si vaya a pasar a la ley, va a estar en el Senado o no, el hecho de que aumente el porcentaje en particular de que les alcanza para vivir, no está directamente relacionado con que sea así efectivamente, sino que es una manera de defender la gestión de Milley. De todas maneras, el 67% dice que tuvo que achecar sus gastos y que no llega a fin de mes, ¿no? En efecto. Yo digo esto, perdón por el pedámbulo grande, pero lo que decís vos es en efecto. O sea, el 43% no les alcanza para llegar al fin de mes, el 24% directamente... El 43% tuvo que achecar, el 24% no llega directamente a fin de mes, lo que hace es que el 35% casi les alcance o incluso pueda ahorrar. Es decir, es un porcentaje chico. Lo que estoy diciendo es que el porcentaje se agrandó un poco, creo que por la cuestión política, no tanto por los números que en realidad se manejan. Sí. A mí lo que me llama la atención, yo estuve leyendo todo el trabajo, es este casi empate o esta brecha muy chica entre los optimistas y los pesimistas. Cuando ustedes le preguntaron cómo creen que estará la economía de su hogar en los próximos seis meses, el 46% dice que peor y el 40% dice que mejor. O sea que hay solamente seis puntos de diferencia entre los optimistas y los pesimistas. Pensé que era mucho más grande la diferencia a favor de los pesimistas. Fijate lo que dije antes en relación a la situación económica del hogar, de la posibilidad de ahorrar, cómo desde marzo, desde marzo la diferencia era 55-29 casi, casi 30, en abril pasó a 45-36 y ahora es 46-40. Lo que terminó reduciéndose ahora en mayo fue los indecisos, los que no sabían. Es decir, yo lo que creo, finalmente, es esta idea de cercarlo y cerrar alrededor de la cuestión política. No es necesariamente, es una cuestión expectativa, mejor dicho, no necesariamente que se condice con la posibilidad de ahorrar o la posibilidad de tener una economía del hogar más sólida. O sea que vos me estás diciendo que el dato aquí es que está cayendo el optimismo. Está estabilizado el optimismo, es decir, cayó entre marzo y abril, el optimismo no, el optimismo está subiendo, lo que está cayendo, que cayó entre marzo y abril, fue el pesimismo y ahora está estabilizado en 46 puntos. Es decir, sigue siendo superior el pesimismo. Claro, que piensan que va a estar igual de mal o a peor, a mucho peor. Piensan que eso se mantiene, lo que está subiendo un poco es el optimismo. Yo lo que creo es que esto es una sábana corta. Es decir, por ahora, te doy el changui porque la inflación está bajando, pero si en un futuro, el segundo semestre de Macri, como dijo en su momento, o ahora la ley base, o lo que sea que se hable comunicacionalmente, no da un resultado positivo en el bolsillo, porque al fin y al cabo la dimensión más importante de la inflación no es la estabilidad del precio, sino que es la posibilidad de compra, ese poder adquisitivo. Si al fin y al cabo esto no mejora o no muestra un resultado positivo, lo que va a tener que ir pasando para mí se va a invertir rápidamente. Es decir, ya el poco optimismo que se está obteniendo se va a terminar por diluir. Y veo también aquí que la gente todavía cree que, si bien un 38% dice que es responsable de la situación actual de Smiley, el 62% dice que es Alberto Fernández, o sea, la herencia. ¿Hasta cuándo la opinión pública o el humor social va a llevar esto a justificarlo por la herencia? ¿Y cuándo va a dejar de ser herencia para ser responsabilidad propia? Y bueno, a ver, acá hay algo que le tengo que dar en mérito a Milei y a su equipo, que están manejando la política comunicacional, que es muy efectiva en el sentido de culpabilizar prácticamente de todos los males, Alberto Fernández y Sergio Massa. Es decir, Milei devaluó más de 100% el tipo de cambio y la gente no termina de adjudicárselo a Milei, sino que se lo adjudican a Massa. Es decir, el 25 puntos, si vos te fijás cómo es la comunicación de la libertad avanza, los 25 puntos de la elaboración de diciembre no se lo adjudican directamente a Milei, sino que se lo adjudican a Massa directamente, que en ese caso sería el gobierno anterior de Alberto Fernández. Es decir, yo creo que hubo una comunicación muy efectiva con hacerlo cargo, más allá de las cosas buenas o malas que haya tenido Alberto Fernández, que tuvo muchas cosas criticables. Pero más allá de eso, hay cosas en particular que se le adjudicaron que no tiene que hacer el acudicador, como por ejemplo, algo muy puntual, que es el acuerdo con el FMI. Es decir, si vemos el año pasado, incluso en el 2022, hay una población importantísima de la población que pensaba que el acuerdo con el FMI lo había tomado, o sea, el préstamo lo había tomado directamente Alberto Fernández cuando no fue así. No fue el gobierno de Macri. ¿Qué sensación le genera a la gente el rumbo del país y, en su opinión también, cuál es el rumbo de la economía? O sea, ¿qué sensación tiene la gente sobre el rumbo del país y el rumbo de la economía? El rumbo del país por ahora es positivo, es optimista. Yo sigo pensando en esta sábana corta, es decir, la luna de miel se extendió ya seis meses, casi se va a extender, la luna de miel se extendió, sigue creciendo el optimismo, pero también está creciendo el pesimismo, en una situación en la cual la economía también está creciendo en términos de optimismo, pero del lado de la incertidumbre, es decir, se está comiendo a los indecisos o a las personas que estaban inciertas sobre la situación, o sea, el rumbo del país o de la economía, y está creciendo, en este sentido, el optimismo, aunque el pesimismo sigue manteniéndose en valores altos, es decir, si no crece, se mantiene estable. Estamos hablando de 40% de optimismo en rumbo del país contra 25% en pesimismo y estamos hablando de rumbo a la economía actualmente un 45% contra un 40%. Bien, y por último veo sorprendido que la gente le cree a Millet, mucha gente le cree y cree además que está cumpliendo lo que permitió. Y hay, para mí hay una construcción falsa, pero una construcción así, que es una fake news, el hecho de que Millet dijo la verdad, porque se agarran de la idea de que Millet dijo que iba a ser que iba a ser un ajuste más fuerte que el FMI y algunos de estos imaginarios, y entonces, bueno, entonces Millet dijo esto, entonces lo votamos y no podemos decir que no dijo que iba a ser esto, cuando en realidad Millet se desdijo en un montón de ocasiones. Sí, sí. Pero hay mucho orgullo en juego acá del votante que no acepta que se equivocó o no juega el orgullo acá. ¿Está en juego el orgullo cuando contesta a la gente? Yo no sé si la palabra es el orgullo o es la posibilidad de que se les rompa esta esperanza. Es decir, ¿hasta qué punto es que no me voy a hacer cargo de que voté algo que no me está beneficiando y hasta qué punto es si esto que voté, que lo voté con esperanza, pensando que iba a estar mejor, al fin y al cabo, es mentira? Es decir, esto implica, en ambos casos, el orgullo que bien mencionas vos, como la falta de esperanza, implica una angustia. Y es enfrentarse con una angustia, con una dificultad, con un problema, que no están todos dispuestos a hacerlo, entonces, por ahora esperan o siguen confiando, porque todavía la opinión pública, como se ve en general, incluso varios medios de comunicación, lo siguen mancando, entonces Milley se mantiene manteniendo fuerte. Tiene, la mejor imagen positiva la tiene Milley, 50% de la segunda victoria, Villarroel, 49%, después viene Patricia Bullich, 46%, cuarto está Kicillof, que es el primer opositor que aparece con el 40%, y quinto, el segundo opositor, si lo tomamos como aliado como opositor, no sé, tomémoslo como opositor, Jorge Macri con el 39%, después viene Cristina con el 38%, y Caputo con el 38%. Estas son las imágenes de nuestros políticos, ¿no? Estas son las imágenes de nuestros políticos, en efecto, lo que es interesante es que a Milley se le hizo un núcleo duro muy duro que antes no tenía, porque si nosotros lo vemos al interior, hay un 27% que tiene imagen muy positiva, el resto, el 50 puntos de positiva, tiene otros niveles, otras graduaciones, que esto se respeta un montón, cosa que antes, en la elección anterior, o sea, previos a las elecciones, esto no era así, era un porcentaje muy chico del núcleo duro, y se endureció cuando se hizo cargo del gobierno, que va en línea con lo que estoy diciendo de hay que bancarlo, la posibilidad de que hay que bancarlo y que es lo único que hay que bancar, o sea, sea por orgullo, o sea, sea por esperanza, pero hay que bancarlo porque es el bastión antiperonista, entonces hay que salir a bancarlo, entonces se endurece la imagen en este sentido. En el caso de Jorge Macri, es un caso muy particular porque es la persona con menor imagen en términos proporcionales, dura, muy positiva, con respecto a la positiva y a la regular, es decir, es una persona que no es tan bancada dentro de la positiva, es que puede básicamente volverse muy negativa muy rápido o volverse positiva más fuerte, depende de lo que haga, y Kicillof es una persona que tiene una imagen que está dentro de las proporciones, tiene 40 puntos y está bien visto, esto es en todo el país, es decir, que aparezca un gobernador como principal opositor, es una imagen muy dura y muy fuerte, incluso siendo que está encima de Sergio Massa que fue candidato presidente en las elecciones anteriores. Claro. Bueno, Francisco Martinelli, analista político de Proyección Consultores, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias a vos. Muchas gracias, hasta luego, muchas gracias. Gracias.